El personaje es muy interesante porque es algo así como el disidente en la reclusión, el que pone en jaque a este sacerdote joven que viene a ser como una nueva escuela, ¿no? El personaje de Marcelo Alonso, que viene en el fondo a interrogar a estos personajes para tratar de entender qué tan conscientes están de las atrocidades o no que han cometido en sus vidas, qué tan reñidos o no están frente a la moral según sus propios conceptos. Cuéntame un poquito de tu personaje y de esta mirada de las dos iglesias de las cuales hablas. Bueno, en particular creo yo que este personaje, como fue concedido por Pablo, por los queonistas, es el único que siente, no diría más que siente, tiene la certeza de que él no ha cometido ningún delito ni ningún acto de inmoralidad ni ningún acto fuera de la escolástica. Es decir, él se ha ceñido a una actitud profundamente cristiana con lo que ha hecho. Y por lo tanto vive además en una doble reclusión, que era como yo lo sentí, lo armé en mi fuero interno, de que está rodeado de delincuentes. Es decir, que efectivamente el resto de estos curas han cometido delitos, y como dice muy expresivamente el lenguaje portaleano, no son unos curas de mierda. Y entonces él siente, tiene una base moral, digamos, de lo que ha hecho es correcto. Y yo creo que eso le da una textura particular, muy especial, muy poderosa. Yo creo que hay muchos curas en situación de cuestionamiento, digamos, desde el punto de vista de la ley, civil, que sienten que ellos no han cometido ningún delito. Sí, yo diría que te agrego, Alejandro, que yo creo que no hay ni uno que lo admita. Sí. Yo no he leído nunca, nunca, en toda la investigación, en todos los años, porque a mí me interesa el tema hace tiempo, a un sacerdote que admita que ha cometido algo que podría ser considerado moralmente reprobable. Correcto. Todos tienen una explicación moral de alguna naturaleza que en algún minuto, o sea, nadie lo admite nunca, nunca. ¿Estas dos iglesias? Estas dos iglesias, bueno, estas dos iglesias, yo hice una exégesis particularísima, ¿no? Porque yo estoy, bueno, como todos nosotros, la gran mayoría, fuimos criados como cristianos y católicos en particular, ¿no? Yo estoy bautizado, libre de pecado original, como me ven, ¿no? Virginales, ¿no? ¿No me veo así? Un poco, un poco, pero está bien, pero está bien. Estoy viejo, estoy viejo, mierda. Muy intentamente. No, claro. Hice mi primera comunión con otro señor, ¿no? Y fui confirmado, ¿tú podías creer eso? Pero así es. Bueno, yo tengo una relación, y tuve una relación muy estrecha cuando yo fui militante durante el periodo de la dictadura de la derecha. La iglesia dirigía a Buenos Aires Pinochet, pero que era la dictadura de la derecha, con la iglesia, con esa iglesia del cardenal Raúl Silva Enrique, esa iglesia defensor de los derechos humanos, es ligada a los pobres, ¿no? Y, bueno, vivimos la mutación hacia esta otra iglesia, ¿no? Sí, pero yo creo que te refieras a la idea de la nueva iglesia.